Muchas gracias. Muchas gracias entonces también a Iván Lujo, nuestro reportero, a cargo de esta entrevista exclusiva con Keiko Fujimori. Ahora nos vamos a la casa de Ollanta Humala, donde está Richard Apolo, donde también vamos a hacer lo mismo con el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala. Nada de política. Vamos a ver cómo está a estas horas el candidato presidencial Ollanta Humala. Pero aquí tampoco hay comida, Augusto, a esta hora aquí. Esa es la diferencia, que aquí no hay comida. Bueno, Iván pues se ha asegurado, hermano, está aquí hace semanas que la compromete con lo del lomo saltado. Y yo no pensé que iba a cumplir, pero le ha preparado su lomo saltado a nuestro reportero. ¿Cómo están las cosas en la tienda de campaña, bueno, en este caso el hogar de Ollanta Humala de Gana Perú? Aquí nos ha abierto gentilmente la puerta de sus casas, aquí el candidato Ollanta Humala. Y nos ha abierto aquí la puerta de su casa y está en compañía de su familia, Augusto Marisol. Tenemos a la señora Nadine Heredia. Hola Nadine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y obviamente el candidato, Ollanta Humala. Como te dije, repito, no hay comida, pero sí va a haber conversación. Claro que sí. Muy bien. Buenas noches, candidato. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a todos los televidentes de Panamericana. ¿Cómo están? Buenas noches, Ollanta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra a pocas horas ya de la decisión final del pueblo peruano? Muy bien, muy bien, Augusto. Muy bien, muy contento del esfuerzo que se ha venido desarrollando en toda esta campaña. Y ahora un ratito con la familia también que está reclamando el tiempo. Sí, pues me imagino que debe haberlo absorbido muchísimo. No, a ambos, porque sé que Nadine lo acompaña en casi todas las gestiones de campaña que se han hecho. Así que me imagino que las chicas estarán agradecidas ya de que esto se va a terminar por fin. Bueno, mira, en realidad Nadine ha tenido que pedir permiso a Samin, que es el bebé de cinco meses. Él es el que... su jefe de campaña, ¿no? Así que en la medida que le ha dado permiso ya ha estado acompañándome en algunos recorridos por el país. En otros inclusive ya ha tenido que ir sola. Pero bueno, lo hemos hecho con mucho cariño. ¿Qué hará en las siguientes horas, señor Humala? ¿Perdón? ¿Qué hará en las siguientes horas, de aquí hasta las elecciones, el domingo? Bueno, de acá a las siguientes horas voy a dormir un rato. Por supuesto. Pero mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer un poco de deporte, probablemente saldré un rato con las bebés. Ahí están felices las chicas. Sí, 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 porque no hemos podido departir mucho tiempo, sobre todo en sus vacaciones. Y probablemente visite algún asentamiento humano, alguna actividad con algunas familias. ¿Cómo está así? Marisol, Augusto, son las chicas, en este caso, como las llama el señor Humala, sus hijas y Nadine, las que llevan, las que lo tienen así, a raya. Como tiene que ser, Richard, así tiene que ser. Así tiene que ser, también en tu casa, no, Augusto. Así es, hermano, eso es así. De ley. Saco largazo. Bueno, los ánimos entonces son positivos, le han estado dando durísimo en esta última semana, señor Humala. Muchos interpretan, pues, que hay nerviosismo del otro lado, de la otra contienda de sus opositores. Definitivamente es nerviosismo estar recurriendo a lobistas internacionales para, sin pruebas, señalar infundios, calumnias. Así que, al final, la gente se da cuenta cuando son, pues, ese tipo de escándalos aportas a un evento electoral que nosotros pedimos a todo el pueblo peruano reflexión, serenidad, tranquilidad. Que el Perú está yendo bien en el tema macroeconómico, hay un crecimiento económico, pero lo que falta es el tema de la inclusión social. Fijarnos que también el crecimiento llegue para todos. Esta campaña ha sido muy larga y estenuante. ¿Cómo, el Perú se ha polarizado muchísimo en estos últimos meses? ¿Cómo reconciliarnos como país, como sociedad, a partir del 6 de junio? Yo creo que es todo un proceso, los procesos electorales son así, es como un partido, Alianza U en el estadio, ¿no? Después ya, los peruanos, las peruanas, tenemos que estar vigilantes de que los candidatos cumplamos las promesas que hemos ofrecido al país. Y creo que lo bueno que se ha venido haciendo se tiene que mantener, pero tenemos que corregir lo malo y tenemos que proponer nuevas cosas, hacer nuevas cosas en el país. Porque no podemos permitir que este avance que se está dando se detenga y más bien que este avance llegue a todos, porque tampoco se puede decir que el Perú avanza mientras haya bolsones de extrema pobreza y de pobreza en el país. Yo quiero que todos tengan las mismas oportunidades que mis hijos, las mismas oportunidades para todos. Eso es fundamental en una sociedad, en una gran familia. Muy bien. Hilari y Naira, ¿qué dicen del papá político? Posible próximo presidente del país. Aquí pregunto en el estudio, ¿cómo el papá? Fuera del papá político que ves todos los días, ustedes ven en la televisión y todo. El papá, el que está en casa, ¿cómo es? Papá es cariñoso. Siempre juega con nosotros cada vez que tiene tiempo. Claro que no tiene mucho tiempo ya, pero bueno, solamente es un tiempo, ¿no? Es consentidor, cariñoso, medio gruñón. ¿Cómo es? Es muy cariñoso porque cada vez que hacemos algo siempre nos corriga y sabemos que es para nuestro bien. A veces reviento, pero bueno. Es que a veces me quieren corregir algo y yo insisto en que no, en que no, en que no, pero era así. Ese es nuestro papel como papás. ¿A qué le gusta jugar a Ollanta, Hilari y Naira? Monopolio. Monopolio. Dice que el monopolio nos distrae que no cambian los juegos de malo porque los agrupa en familia. Pero a él no le gustan los monopolios, precisamente. Es contradictorio, Augusto, es contradictorio. Bueno, por lo menos en el juego sí. Muy bien. No sé si, Richard, podríamos escuchar algunas palabras también de Nadine. Sí, sí, sí. En el relajo, pues, del hogar, ¿no? ¿Cómo se siente? Ya a pocas horas de que esto todo termine. Te está escuchando cada palabra, Augusto. Buenas noches, Nadine. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en familia por un momento. Por fin. Por fin, por fin. Falta Misami, pero ya se durmió, así que no está acá. Qué bien. Bueno, algunas reflexiones que tenga ya en el final, en la recta final. Sé que han tenido una campaña muy difícil, pero han mantenido sus propuestas y sus ideas hasta el final. ¿Cuál es el balance que siente que tiene que darse ya a pocas horas de las elecciones para los peruanos? Bueno, ha sido una campaña larga, como has mencionado, una campaña dura, pero donde nosotros nos hemos mantenido siempre con propuestas y cuando hemos, digamos, atacado a la otra parte lo hemos hecho con la verdad, no con calumnias ni con mentiras, simplemente recordando lo que pasó en los años 90. Y creo que eso es bueno para nosotros porque no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho durante la campaña y nos ha permitido más bien concertar, no siendo gobierno, sino desde antes, hablar con otras fuerzas, con la seguridad y con la tranquilidad de que hemos mantenido una buena conducta, digamos, política durante toda la campaña, ¿no? Así que estamos muy optimistas, felices de estar nuevamente un rato con las chicas, con los chicos y nada, vamos a ver mañana, seguramente vamos a estar más tiempo con ellos jugando un juego de mesa. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, muchas gracias entonces, Anadine Heredia, por esas palabras y no sé si podemos cerrar con alguna idea de Ollant, un mala candidato de Gana Perú. Pero su contendora, Keiko Fujimori, le deseó suerte. ¿Usted qué le diría a Keiko Fujimori a estas alturas? Creo que también, creo que ha hecho un trabajo también, nosotros saludamos el trabajo que han venido realizando. Es una campaña y será, más que la suerte, será la voluntad del pueblo peruano a que decidan los jóvenes que hoy día todavía no han decidido su voto, probablemente porque no vivieron la época de los 90. Es bueno que se informen antes de votar, es bueno que buceen en el internet, en las redes sociales y que nos informemos porque cuando votamos sin memoria, corremos el riesgo de repetir la misma historia y creo que el trabajo de los hombres de prensa, de los universitarios, los colectivos del año 2000 que crearon una serie de movilizaciones como el lavado de la bandera en todo el territorio de la república las movilizaciones de los cuatro suyos, colectivos como pon la basura en la basura, etc. Todas esas cosas fueron algo que creo que podemos sentirnos orgullosos los peruanos de haber recuperado la democracia justamente de esa época y creo que eso no debemos olvidar. Hoy día creo que es necesario mirar hacia adelante, el Perú tiene futuro, tiene esperanza mientras hayan niños, mientras hayan jóvenes, mientras hayan universitarios que defienden sus derechos siempre va a haber esperanza y nosotros nos comprometemos a contribuir a eso y esperemos que si el pueblo peruano nos da la confianza queremos que esos colectivos nos fiscalicen a nosotros porque la confianza es un tema no solamente de tiempo, de ganársela sino también de mantenerla permanentemente. Se ha hecho una intensa campaña de miedo, han asociado su candidatura a muchos peligros tanto en la democracia como en la economía esto al parecer a sus electores no los ha preocupado porque mantiene casi la mitad de los electores están, bueno no podemos hablar de encuestas, pero muy muy cerca a ambos candidatos. Bueno, esto prueba de que la campaña del miedo ha fracasado a pesar de que se han pulido bastante a pesar de que muchos han hecho toda una extensa campaña inclusive en medio de comunicación que se han puesto una camiseta determinada que no es la blanca y roja aún así la gente no se come, ya se cuento el pueblo peruano sabe cruzar votos, te chequea, como dicen te tira lenteja te mira y sabes si dices la verdad o estás meciéndolo y se da cuenta también las juntas, con quienes te juntas porque como dicen dime con quien andas y te diré quien eres entonces si queremos generar confianza también hay que estar con buenas juntas si vas a juntarte con pandilleros, bueno también eres un pandillero más si vas a juntarte con deportistas, ser un deportista más si vas a, no, todo depende con quien te juntas y nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras juntas creo que hemos logrado este avance a través de consensos que hoy día gente como Mario Vargas Llosa estén apostando, apoyando este proyecto fuerzas políticas como Perú Posible, Acción Popular, etc. estén apoyando este proyecto artistas de reconocida trayectoria, deportistas, etc. es decir, estamos contentos con nuestras juntas estamos contentos con la gente que estamos concertando día a día queremos el 6 de junio, señor Humala todos los peruanos creo que queremos gane quien gane las elecciones amanecer tranquilos con nuestros hijos en casa ¿ustedes van a respetar los resultados así estos fueran adversos para ustedes? nosotros creo que es un compromiso de todos los peruanos yo creo que todos tenemos que respetar la voluntad del pueblo peruano y tenemos que defender la voluntad del pueblo peruano no solamente los candidatos, el gobierno, las entidades electorales todos tenemos, todos aquellos que tienen una cuota de poder no pueden imponer ese poder que tienen para variar o torcer la voluntad del pueblo peruano yo creo que tenemos ahora que sembrar confianza y no dudas siento que lo importante es que el pueblo peruano vaya a votar con confianza sin miedo, con la esperanza de un cambio y con bastante memoria y que marquemos pues por la oportunidad la oportunidad que necesitamos todos los peruanos ahí están haciendo la ola eso es lo que te iba a decir Augusto mientras tú hablabas mientras tú estás hablando con el candidato acá están las principales hinchas la publicidad subliminales y ahí están, ahí están, van a hacerla muy bien, ahí está, bueno en toda la entrevista han estado así no lo hagas tú pues hermano van a pensar que... no, 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 no para nada, para nada tanto tiempo con el señor Humala y ya también a polo ¿cómo crees Marisa? no, no muchas gracias Richard le agradecemos la deferencia por supuesto a la familia Humala que sabemos que están muy cansados le agradecemos al comandante Ollantumala a su esposa Nadine a las chicas por habernos recibido esta noche le deseamos la mejor de las suertes en esta campaña del domingo que gane el mejor y creo que aquí todos los peruanos vamos a ganar si la democracia se hace respetar así es, así es hay que defender la democracia invocar a todo el pueblo peruano que vaya a votar masivamente a las poblaciones que han estado en conflicto como Puno por ejemplo felizmente que ya se ha hecho una tregua y creo, tengo la confianza de que todos van a votar creo que de esa manera afirmamos una democracia y ganamos todo el peru muy bien entonces gracias con ese mensaje cerramos esta cobertura desde aquí de la casa del candidato de Gana Perú Ollantumala adelante con ustedes muchas gracias excelente muchas gracias Richard ahí están los aplausos adentro de la casa gracias a señor Humala a Nadine a sus hijas y hemos tenido aquí en 24 horas esta noche a los dos candidatos presidenciales 12 minutos por reloj a cada uno en vivo y en directo transmitiendo cosas tratando de estar ligeros al margen de la política y a estas alturas creo que también debemos hablar de otras cosas así es muy bien nos vamos a una pausa comercial y al volver a Bugataz denuncia chuponeo y también ancianos acusados de secuestro el plagiario de 65 años está siendo acusado de haber secuestrado a este joven de 22 años esto y más al volver un poquito de educa chuponeo 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 chuponeo